Este martes les tengo un cortometraje del próximo título post apocalíptico de acción de THQ llamado Metro Last Light. El juego será un shooter en primera persona con mucha acción pero con tintes de survival horror. Aún no se sabe mucho del juego ya que saldrá hasta el próximo cuarto del 2013 aunque se había dicho que estará listo para febrero de este año, ya que en el corto está muy dramático y nos da una pequeña idea de lo que nos espera con este juego. ¡Ambagina! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!